Ya está otra vez el hombre este trabajando sin las protecciones adecuadas y con las herramientas no aislantes. Esto no puede ser. ¿Qué hago? ¡Eh, oiga, usted! ¿Quién, yo? Sí, usted. Está cometiendo una infracción de seguridad. Haga el favor inmediatamente de ponerse las protecciones y de utilizar las herramientas adecuadas. Y doy por supuesto que ha cortado la corriente. Pero, oiga, a ver, ¿quién es usted? El gerente comercial. Ah, pues nada, esté usted tranquilo. Que yo llevo muchos años trabajando en esto y nunca me ha pasado nada. Así que ande, ya puede marchar. Esto es inaceptable. Que no le haya pasado nada no significa que no le pueda pasar. No me sea irresponsable. Pero que se tranquilice, ¿eh? Que tengo mucho trabajo, que solo es cambiar un fusible. Hala, ya no se puede ir. ¿Cómo que tranquilo? Esto es intolerable. Mire, si no le gusta, se va corriendo a mi jefe y se lo cuenta. Pero a mí me deja tranquilo trabajando, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? Ya sabrá quién soy yo. Muy bien. Oiga, amigo. ¿Quién yo? Sí, necesitaría su ayuda. Un momento, por favor. Sería tan amable de atenderme. Bueno, si es solo un momento. Sí, de verdad, se lo agradezco. Será solo un momento. De acuerdo. Gracias por atenderme. Mi nombre es Antonio Salazar. Soy el gerente comercial de esta empresa. Ajá. Quería pedirle, por favor, que se pusieran las protecciones y que utilizara las herramientas aislantes para trabajos eléctricos. Entendiendo que ha cortado la corriente. La ley nos obliga a que actuemos de esta forma y que si alguien lo olvida, pues nos lo pueda recordar. Sí, sí. Bueno, yo se lo agradezco. Es que con tanto trabajo y tantas presas, pues a uno se lo olvida y coge lo primero que tiene a mano. Lo comprendo perfectamente. Yo a veces también alguna vez olvido alguna de las normas y siempre se agradece que alguno de los compañeros nos la recuerde. Pues sí, sí, sí. Bueno, y muchas gracias y le pido disculpas de nuevo. No, no, disculpad, por favor. ¿La faena bien? ¿Todo bien? Bueno, sí, sí. Bueno, y muchas gracias.